¿Por qué al ser humano le arrebata a la vida? Al corazón su principal función que era la de pensar y dejó al cerebro hacerlo. Maestro Galeano, hacer la pregunta para iniciar este tercer y último segmento de nuestro diálogo. Bueno, a ver, a mí me cae bastante mal, lo confieso públicamente, cuando me llaman intelectual. Porque es como si me redujeran a una cabeza, a una cabeza que rueda por los caminos. Y yo desconfío mucho de la gente que es capaz de pensar, pero no es capaz de pensar sintiendo. O sea, lo que una vez escuché en la costa colombiana, hace ya muchos años, en una rueda con pescadores de noche, y uno de ellos habló del lenguaje sentipensante. Y yo, me gustó esa palabra, digo, ¿de dónde ha sacado toda esa palabra? Dice, ah, la inventé yo. Ah, le dije, pues te la voy a robar. Dice, sí, róbala nomás. Y desde entonces la uso. El lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante. El que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Cuando el lenguaje, o sea, la cultura, la actitud humana, todo lo que la palabra lenguaje implica, es nada más que sentí, se vuelve frígido. Y cuando es nada más que, perdón, que pensante, se vuelve frígido. Y cuando es nada más que sentí, corre el peligro de volverse cursi. O sea, para que el lenguaje sea de veras capaz de expresarnos en nuestra totalidad, sin dividirnos, sin divorciar la razón del corazón, sin separar el mundo de los sentimientos, del mundo de las ideas, tiene que ser sentipensante. Y yo creo que en esa dirección hay que caminar para recuperar una cultura que de veras nos exprese, que no nos divorcie, que no nos rompa por dentro, porque estamos condenados en el mundo de hoy a aceptar como destino lo que podríamos llamar una cultura del desvínculo, que no sólo separa la razón del corazón, sino que también separa el pasado del presente, la vocación del trabajo, separa a unos de otros, nos separa entre nosotros, como si fueran islas condenadas a la soledad. Y yo me gustaría mucho que pudiéramos entre todos contribuir a la regeneración de una cultura del vínculo contra el desvínculo, porque la cultura del desvínculo es la cultura que nos hace ver al prójimo como una amenaza y nunca como una promesa. En algún momento de su vida usted manifestó que tenía mucho dolor de mundo. Hoy, escuchándolo además en esa reflexión, me parece que sería muy interesante saber si ese dolor de mundo quedó atrás y hoy tiene una forma de relacionarse con él mucho más sentipensante. El mundo duele, pero también en su contracara te da muchas alegrías. Yo creo que somos así, ¿no? Los humanitos. Estamos hechos de mitad cielo, mitad infierno, de tierra somos. Y por lo tanto somos una mezcla de lo mejor y de lo peor. Y hay mucho del mundo que duele y duele. Y hay mucho del mundo que es una fuente de alegría irrompible, de alegría porfiada. Esa porfiada alegría que nos permite nacer de nuevo cada mañana. Maestro, para ir vinculando los distintos temas sobre los cuales le hemos hoy preguntado en este diálogo con Telesur, un diálogo que se ha hecho a través de múltiples voces. Principalmente yo he sido una mediadora de esas preguntas y comentarios que han hecho nuestros usuarios a través de las redes sociales. Quisiera que usted nos dijera si todo esto, digamos, que hemos planteado en la conversación, hemos pasado por una sugerencia de uno de nuestros usuarios de si tuviera que escribir un nuevo capítulo de las venas abiertas de América Latina, a qué se lo dedicaría. Hemos ido hacia atrás para centrarnos en la figura de Rodríguez, de Artigas. Hemos preguntado a usted por una situación de coyuntura, de actualidad, como la muy genéricamente denominada crisis árabe. Y usted nos ha dejado conocer su opinión. Le hemos preguntado acerca del dolor del mundo y usted nos ha contestado acerca de esta visión, de alguna manera siempre esperanzadora de la vida. Para cerrar, quisiéramos saber esta sensación que usted tiene del momento que vive la región, del momento que vive esta América Latina, que ha sido también como el centro de su mirada literaria, el centro de su mirada de sentimiento y de pensamiento. Sí, bueno, quiero aclarar que yo no soy optimista full time y no creo en los optimistas full time. Yo me caigo y me levanto varias veces por día. Cuando me preguntan si soy optimista, digo que depende de la hora, porque a veces soy muy pesimista. Y se me va el alma al suelo y bueno, como a cualquiera de los mortales. Que andamos en sub y baja cuando vivimos de verdad, porque la vida nos ofrece dolores y alegrías en partes iguales y a veces nos sentimos derrotados, vencidos, que no hay nada que hacer. Y a veces nos sentimos capaces de inventar el futuro, de inventar la historia, de crearla de nuevo, de hacer el mundo como si fuera el primer día de la creación. Es junto, no viene separadito, así ordenadito. Viene todo mezclado, la esperanza y la desesperanza, el aliento y el desaliento. Y yo creo que no hay que tener ninguna vergüenza ni miedo al desaliento. Según las tradiciones mayas, según las más antiguas tradiciones mayas, los dioses nos hicieron de maíz y por eso tenemos todos los colores. Pero antes de hacernos de maíz habían hecho otras tentativas, porque yo creo que los dioses estaban aburridos de hablar entre ellos, siempre los mismos temas, los mismos chistes. Y decidieron inventarnos para divertirse. La mujer y el hombre. Hicieron varias tentativas. Y en una, antes de descubrir que la clave era hacernos de maíz, en una de esas tentativas nos hicieron de madera. Y la mujer y el hombre de madera eran como nosotros, pero no tenían aliento. Y yo siempre pensé, si aquellas mujeres y aquellos hombres que los dioses destruyeron, no tenían aliento, tampoco tenían desaliento. Y la prueba de que estamos de veras vivos, de veras vivos plantados en este mundo, seres vivos, alegres de toda alegría por el placer y el dolor de estar vivos, es porque tenemos aliento y desaliento, desaliento y aliento. Y así vamos andando, a veces a los tumbos, por los caminos de la tierra. Y seguimos andando, maestro Eduardo Galeano. Vuela un abrazo desde Caracas. Muchas gracias a usted nuevamente por este tiempo para Telesur. Ha sido un honor. Un abrazo de muchos brazos para todos ustedes. El maestro Eduardo Galeano ha estado con nosotros, con ustedes, a través de nuestras pantallas. Y para cerrar, les propongo que revisemos parte de los comentarios que ustedes han estado haciendo a través de estos 30 minutos, en vivo y en directo, en tiempo real. Dice Galeano, ¿cuántas muertes y cuántas tropas invasoras equivalen a un Nobel de la Paz? Es por una duda que tengo. Muchas dudas que quedaron por plantearle al maestro Eduardo Galeano. Esperamos volver a tener esta oportunidad. Esperamos que usted se mantenga con nosotros. Siga conectado, como siempre, a través de la pantalla de Telesur. Muy buenas tardes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!